El prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional Rubén Darío Nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa A los tres años de edad fue considerado niño prodigio por haber desarrollado autodidácticamente el hábito de la lectura Fue un excepcional poeta de talla universal, escritor minucioso, periodista agudo y diplomático distinguido Quien deslumbró al mundo por su genialidad y méritos intelectuales En 1892 inició su carrera diplomática al ser nombrado secretario de la delegación nicaragüense ante España Para la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América Durante la conmemoración leyó su poema A Colón En el que denunció las terribles consecuencias que derivaron de la conquista de América expresando Desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa de sangre cálida La perla de tus sueños es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida Un desastroso espíritu posee tu tierra, donde la tribu unida blandió sus masas Hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra, se hieren y destrozan las mismas razas En 1910, ante el derrocamiento del gobierno liberal de José Madriz Publicó un artículo en el que patentizó su patriotismo y anti-intervencionismo Hay en este momento, en América Central, un pequeño estado, Nicaragua Que no pide más que desarrollar en paz y orden su industria y su comercio Que no quiere más que continuar su destino con la seguridad de que No habiendo cometido injusticias hacia nadie, no será blanco de represalias de nadie Pero una revolución lo paraliza y debilita Esta revolución está fomentada por los Estados Unidos Y Nicaragua nada ha hecho a los Estados Unidos que pueda justificar su política Falleció el 6 de febrero de 1916 en la ciudad de León En 1982, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua Creó la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío En 2016, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua Lo declaró prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional Al conmemorarse el 106 aniversario de su paso a la inmortalidad Todos los miembros del Ejército de Nicaragua Reiteramos nuestro compromiso de contribuir a tener las mejores condiciones de seguridad Estabilidad, tranquilidad y paz Siempre firmes, dignos, cohesionados y comprometidos con los sagrados intereses de la patria En cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la patria En defensa de la patria y la institución Firmesa y cohesión Ejército TV Todo por la patria Todo por la patria